Ella no me llama Todos los días, bueno, en mi casa la llamada, ven y ya Porque me tiene loco, bien enamorado, mi niña, también y ya Y me desespero sin pasar las horas, sin poderle hablar El tiempo que me sea posible, te lo voy a dedicar y le contaré Como yo la conocí, y yo te lo juro, mi nena, que esto fue así Porque en el polo la conocí, porque en el polo me enamoré Porque en el polo le prometí, que yo nunca la olvidaré Porque en el polo la conocí, porque en el polo me enamoré Porque en el polo le prometí, que yo nunca la olvidaré Ella me dio la noticia que iba a cambiar de país Pero yo lo sabía, antes de ir a partir También te digo, te quiero, yo te llamo en un ratito Pasa el tiempo y se inquieto, y no suena mi telefonito ¿Qué pasa que no me llamas? No suena el telefonito Espero y espero y no pasa nada Rin, rin, rin Me paso la noche esperando que suene el rin, rin No suena el telefonito Y esta espera ya no tiene fin, no, no Tengo tanto tiempo sentado en la cama Y yo sufro mucho, sufro porque no me llamas Me llamaste Rin, rin, rin En bote Pa'l bailador A, rin, rin Que ron, gano Y se champú Y esto es tan ofensivo Por teléfono la conocí Por teléfono la enamoré Por teléfono le prometí Que yo nunca la olvidaré Por teléfono la conocí Por teléfono me enamoré Por teléfono le prometí Que yo nunca la olvidaré Ella me dio la noticia que Quiero cambiar de país Pero yo lo sabía Antes de ella partir También te digo, te quiero Yo te llamo en un ratito Pasa el tiempo y se inquieto Y no suena mi telefonito Rin, rin, rin ¿Qué pasa que no me llamas? No suena el telefonito Y te espero y te espero Y no pasa nada Rin, rin, rin Espero la noche que suene Mi nena, rin, rin No suena el telefonito Por piso, ¿no? Que se llama de pa' mí Tengo tanto tiempo Sentado en la cama Y yo sufro mucho Juro porque no me llamas ¿Volviste a llamar? Rin, rin, rin En bote número dos Y coge la manía ¡Bote número dos! ¡Y coge la manía! ¡Bote número dos! Y coge la manía ¡Bote número dos! ¡Qué jugo! Y esto es Grupo Manita lo sabía Grupo Manita lo sabía